...participar de estos actos celebratorios en sus 76 conteados. Nuestra soberana, señorita de Buenos Aires, vamos a invitar a nuestro subprefecto del Distrito de Buenos Aires, la profesora Liria Andeliz, quien va a tener a cargo las palabras de bienvenida a nuestros ilustres visitantes. Como persona de C que soy, en primer lugar, quiero darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar reunidos todos aquí, hoy por conmemorarse los 76 aniversarios de nuestro Distrito de Buenos Aires. En segundo lugar, quiero dirigirme para darles la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes, en nombre de la subprefectura distrital de Buenos Aires, señor viceministro del Interior, coronel en retiro, don Esteban Saavedra Mendoza, y autoridades visitantes, sean ustedes bienvenidos a esta tierra noble y generosa el día de hoy por estar conmemorándose los 76 aniversarios de nuestro Distrito. Esperamos que se sientan como en su casa, porque usted es parte de ella, así como todos y cada uno de los presentes. Sean ustedes bienvenidos y los invito a disfrutar de todo lo preparado por celebrarse nuestro aniversario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, entonces, palabras de bienvenida a cargo de la señorita subprefecta del Distrito de Buenos Aires, la profesora Liria Andeliz Chicomabaca. Bien, vamos a proceder, entonces, a esta ceremonia de inzamiento de nuestro emblema nacional en nuestra plaza principal, como parte del 76 aniversario de creación política de nuestro distrito. Vamos a invitar al señor viceministro, coronel en retiro, don Esteban Saavedra Mendoza, en su calidad de viceministro de orden interno del Ministerio del Interior, quien va a tener a cargo el inzamiento de nuestro pabellón nacional. Invitamos también al señor general de la Policía Nacional, don Edwin Alexander Manay Guerrero, jefe de la primera macro región de Piritumbes, para que acompañe al señor viceministro, a nuestro alcalde, a la señorita subprefecta y a nuestra soberana también, a la señorita de Buenos Aires 2020, así como a nuestros ilustres visitantes también del gobierno regional, para que ellos tengan a cargo, entonces, el acompañamiento al señor viceministro para la ceremonia de inzamiento de nuestro pabellón nacional. ¡Gracias! 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 de avisamiento de nuestro emblema nacional en nuestra plaza principal. Acto seguido, todos y todas, con verdadero fervor patriótico, todos en unidos en un solo corazón, entonamos la sagrada nota de nuestro himno nacional. Acto seguido, acto seguido, todos en unidos 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 ¡Gracias! 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 Ceremonia de avisamiento de la bandera al distrito y ahora entonamos las notas del himno a Buenos Aires. Buenos Aires, suelo amado, donde son portas de ardor, sin más dulce, el yo he escuchado. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.